Un día caminaba, pensando en lo que pasa, en esta vida llena de dolor. De pronto en mi corazón, recordé que Cristo en su amor, nos dio salvación. Por mí, por mí, murió en la cruz, Jesús se dio, y salvación traemos hoy. Vive hoy su infinito amor, te invito a predicar por su amor. En su palabra me puedo alegrar, al leer que Él por mí murió. Por eso en mi oración, agradezco que su vida dio, allí en esta cruz. Por ti, por mí, murió en la cruz, Jesús se dio, y salvación traemos hoy. Vive hoy su infinito amor, te invito a predicar por su amor. La gente vibra a diario, sin sentido ni esperanza, su vida está llena de dolor. Tenemos la misión de mostrar al mundo su amor, su infinito amor. Te invito, te invito, te invito a predicar. Por ti, por mí, murió en la cruz, Jesús se dio, y salvación traemos hoy. Por ti, por mí, murió en la cruz, Jesús se dio, y salvación traemos hoy. Te invito hoy a ti, a predicar por su amor.